¿Qué es la institución a la que pertenezco, el Senado de las Repúblicas, que la institución a la que pertenezco, el Senado de las Repúblicas, asumiera un código penal donde se violentan la dignidad de la mujer dominicana, se violenta la memoria de las Mirabal. Y nosotros esperamos que durante este año que se le ha dado al código para su revisión, pues nosotros logremos que realmente se respete la dignidad de la mujer con un código apropiado que dé importancia y relevancia a esta observación que hizo Naciones Unidas de decretar el 25 de noviembre como el Día Mundial de la No Violencia de Control. Creo que es un código avanzado, pero carece de eso fundamentalmente, que nos inscriba en el grupo de países atrasados, que echan a un lado las causales como parte del código penal.